Bailarina Baila con todas las estrellas No basta sea lo que sea Baila con la chera Baila con las sierras No baila como cualquiera Baila lo baila como 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 Oh, malo, que pecado Lo pego siempre está regalado Si te gusta te sube la vista Más pa' arriba toca peladita Baila, baila sin colores Baila tropezada de dolores Sin zapatos, sin sentido Baila lo pie a capela sin vestido Baila Baila con su peina Con la luna llena Baila con todas las estrellas Como que sea lo que sea Baila lo baila como Baila con las sierras No baila como cualquiera Baila lo baila como 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!